El Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha inaugurado su Conferencia Anual de Polonia, en donde ha congregado a 21 países miembro, a más de 170 naciones observadoras y a muchas organizaciones no gubernamentales. La directora general de este organismo, Irina Bokova, fue la encargada de dar apertura a la sesión en el Castillo de Babel, inscrito en la lista del Patrimonio Mundial en 1978 y ubicado en el Centro Histórico de Cracovia. Durante la ceremonia inaugural, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, destacó que el mundo ha forjado un consenso en la preservación del Patrimonio Mundial. Además, afirmó que esto está profundamente conectado con el destino de la humanidad y que se ha convertido en una fuerza motora de la estabilidad social y del desarrollo económico. El Patrimonio Mundial no es solamente un listado de sitios maravillosos, sino una visión de la paz, tallada en piedra en los paisajes culturales y con el poder de cambiar las mentes de mujeres y hombres para así forjar un mejor futuro para todos. Los delegados presentes en el encuentro debatirán las solicitudes de inscripción de 34 nuevos sitios, entre ellos 23 de Patrimonio Cultural, 7 de Patrimonio Natural y uno más de carácter mixto. Con 51 entradas, Italia es el país que dispone del mayor número de sitios de patrimonio de la humanidad, seguida por China con 50. Las aprobaciones finales se darán a conocer esta semana. Desde su primera cita en París, en 1977, la Conferencia del Comité del Patrimonio Mundial se ha celebrado cada año con el objetivo de identificar los sitios de esta lista que se encuentran en peligro, así como de supervisar la preservación de estos lugares y gestionar el fondo del patrimonio mundial. CGTN en Español.